diciéndoles, ¿no? El pleito con mi ley. O sea, los pleitos políticos, los conservadores, liberales, esos pleitos los dominan y sale ganando en esos pleitos. Porque cuando habla, a ver, mi libertad de expresión, la están coartando, el INE no me deja decir esto, pues la gente termina dándole la razón. No, sí, déjenlo hablar, déjenlo hablar. No está en la ley, o sea, sino está en la parte de libertad de expresión. Creo que el presidente ha sido muy hábil en llevar la agenda política hacia donde le conviene y con eso, de alguna manera, deriva la agenda de seguridad, la deja en segundo plano. Vamos a ir a las mentiras de Xochitl Galvez. Hace dos días, Xochitl Galvez estuvo en el estado de Durango y ahí descalificó a todas las encuestas. Dijo que no le crean a las encuestas, que fallan. Porque dijo que cuando fue la elección de Esteban Villegas, hoy gobernador de Durango, las encuestas lo ponían a 17 puntos abajo de Morena. Y que ganó. Una gran mentira, amigos y amigas, porque a la recta final Esteban Villegas llevaba una ventaja de más de nueve puntos. Así que la señora está mintiendo. Vamos a ir a una gráfica de la encuesta. Esteban Villegas siempre encabezó encuestas para gobernador del estado de Durango. El candidato a la gobernatura por la coalición Durango Esteban Villegas está con 41.6 por ciento. Mientras que la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia se encuentra con 32 puntos. Amigos y amigas, nueve puntos de ventaja. Aquí está la gráfica. Esteban Villegas 41.6 por ciento la señora Marina Villegas de Morena solo el 32.4 por ciento. Entonces la señora es una mitómana, miente cada que echa un discurso descalificando las encuestas que han fallado que porque a Esteban Villegas lo ponían 17 puntos abajo de Morena. Una gran mentira amigos y amigas. Vamos a ir al video de Xochitl Galvez y después vamos a ir a una entrevista que le hicieron a Roy Campos donde dice que ya no hay nada que hacer que Xochitl Galvez nunca alcanzará a Claude Sheinbaum. Vamos a ir al video de la candidata del frente opositor. El gobierno tiene miedo por cierto dejen de creerle a las encuestas que decían de nuestro gobernador una semana antes que iba a perder por 17 puntos o 20 puntos abajo y que tal ganó por 17 puntos. Así es que las encuestas son puro cuento y aquí ya lo vivimos. Pues lo que ya escuchamos lo que queda claro que los cuentos son los que ella va a decir en cada meeting puras mentiras. Amigos y amigas vamos a ir a las encuestas ayer salieron encuestas del 2024 entre Claude Sheinbaum y Xochitl Galvez vamos a ir a una de ellas. Elecciones presidenciales 2024 esta encuesta fue publicada el 28 de marzo de 2024 por Polis MX si el día de hoy fueran las elecciones por quien de los siguientes candidatos votaría aquí está amigos y amigas 62% Claudia Sheinbaum 34 puntos Xochitl Galvez una ventaja de 28 puntos amigos y amigas incansable vamos a ir a otra encuesta esta encuesta también salió ayer 66 puntos Claude Sheinbaum aquí está 31 puntos la señora Xochitl Galvez esta encuesta fue sacada el 27 de marzo por las eras encuestadora las eras amigos así que está muy claro incansable vamos a ir a la entrevista que le hicieron a Roy Campos donde le pone un clavo más al ataúd de Xochitl Galvez mi querido Roy Campos Roy como estás muy bien primo siempre un gusto hablar contigo más ahora en Viernes Santo en Viernes Santo oye como le va como le va el presidente en Viernes Santo justamente ante pues todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas el tema de que si hay o no golpe técnico el tema de mi ley también que vaya que ha sonado ¿cómo van las cosas Roy? a ver primero hay dos formas de contestarlo cómo le va es cómo está su nivel de aprobación bien está arriba del 54% 54.1 no es nada mal comparado con incluso no nomás en México sino en el mundo un 54% es de los altos en el mundo ahora cómo le va en términos de tendencia pues entonces no tan bien ¿por qué? 54.1 es el valor más bajo en muchos meses y no nomás esto sino confirma una tendencia ligera a la baja a la baja a la baja que ahí va que ya va más de dos puntos que ha bajado en el año entonces pues un millonario que ha perdido dinero pues no le ha ido bien pero sigue siendo millonario digamos no así es como decir más le queda al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece sería el caso ¿no? de Andrés Manuel López Obrador tenía mucha popularidad que perder ha perdido poquito se acerca a la elección él está metido en la elección fíjate estás hablando de temas de que cómo le ha ido con esto y con esto y con esto a él que no es candidato y no a Claudia que está cuidando las cosas ¿no? él está metido en la controversia él está captando todo está dominando la agenda nuevamente como le gusta por cierto exacto esos temas de la agenda siguen siendo positivos para el presidente él está imponiendo la agenda o qué qué está ocurriendo por qué por qué sigue blindado o le causan muy poco daño los embates que ha recibido primero porque primero esto lo preparó durante años polariza él tiene polarizado de manera que la gente que lo apoya lo apoya pase lo que pase o sea es un apoyo real superior al 50% de la población que lo apoya sobre todo en los pleitos políticos y hay gente que lo rechaza que lo rechaza siempre sobre todo los pleitos políticos entonces el presidente hace que sea muy difícil pasarte de un lado al otro y entonces él no domina la agenda de la inseguridad el tema de Culiacán el tema de Campeche el tema de Taxco o la fosa en Jalisco eso le molesta ni es lo que lo hace bajar pero el tema del pleito con el INE ¿no? diciéndole el pleito con Miley o sea los pleitos políticos los conservadores liberales esos pleitos los domina y sale ganando en esos pleitos porque cuando va a haber mi libertad de expresión ya están coartando el INE no me deja decir esto pues la gente termina dándole la razón ¿no? sí déjenlo hablar déjenlo hablar no está en la ley o sea sino está en la parte de libertad de expresión creo que el presidente ha sido muy hábil en llevar la agenda política hacia donde le conviene y con eso de alguna manera deriva la agenda de seguridad la deja en segundo plano el golpe de de estado técnico estos argumentos que presenta el presidente es como una es como una cadena que viene a seguir las denuncias contra el contra el poder judicial por ejemplo sí claro con el poder judicial o simplemente dejar entrever de que si el tren Maya fue intencional el accidente o sea todo este tipo de cosas son cosas políticas ¿no? o sea lo mete al conflicto y al debate político entre conservadores liberales entre ¿no? entre transformador y transformación y los conservadores ¿no? este tipo de debates lo construyó ¿no? es algo la campaña esta no inició hoy inició desde que cancela el aeropuerto pongámoslo así pues desde antes de tomar posesión ¿no? es un camino muy bien trazado y pavimentado en función de los intereses del presidente oye Roy en otros temas ¿cómo llegan las candidatas y el candidato a la presidencia de la república a esta semana previa del debate? ¿cómo perciben las cosas? a ver mira yo creo que sin importar los puntos vamos a borrar que cuál encuesta es la buena creo que todo mundo coincide en que Claudia Chimán va adelante con una cómoda ventaja pongámosle así ¿no? o sea de dos dígitos cómoda ventaja y cuando digo cómoda es porque mientras unos dicen arriba de 20 otros dicen no son 17 los que sean son muchos puntos muchos puntos ¿no? faltando este domingo va a faltar nueve semanas para la elección o sea esta semana bueno son muchos ¿cómo llegan? pues Claudia va a llegar un poco a no correr riesgos porque cada debate es un riesgo cada debate entonces ella es a salir como entró a no cometer equivocaciones y a que los golpes que me dan pues esquivarlos pero no salir golpeado ¿por qué? porque llevo ventaja Solchil va a provocar y a tratar de generar un cambio de percepción entre la gente que es muy difícil ¿no? cuando uno hace la historia de los debates cosas que han cambiado percepciones han sido más por errores de alguien que por aciertos de uno entonces va y pues yo creo que Jorge Álvarez Maynes si le presta algo de las palomitas que dejó el Chetor pues va a ir a llevar algo oye por cierto ayer estaba viendo una imagen del buen Salomón Chetorivsky que está repartiendo estas frituras los Chetorivskis le han puesto claro algo algo va a llevar si le dejaron algo pues va a llevar pues si va a intentar hacer algo porque es la forma de demostrarse porque Álvarez Maynes tiene la libertad de hacerlo y puede prometer cosas aunque no las vaya a cumplir así llegan mira de Santiago Nieto para darle contexto que todo el mundo lo entienda es el próximo domingo inician las campañas realmente de los senadores por eso los tribunales y el instituto está actuando en este momento no solo a Morena el caso de Álvarez Maynes a Movimiento Ciudadano Jalisco casi el único senador que era seguro Esquer que entraba le cambió la fórmula es decir si está actuando y en el caso de Querétaro para que entiendan cada partido postula o cada coalición a dos primero y segundo si ganas si ganas el estado entran dos si pierdes el estado en segundo lugar uno entonces ahí en Querétaro Morena PT y Verde pusieron a Leti Robles en primer lugar ella prácticamente senadora y Santiago Nieto en segundo si Morena gana Querétaro entra a Santiago Nieto pero por lo pronto compite en cambio igual del otro lado Lupita Murguía entonces tenemos dos senadores seguros en Querétaro Lupita Murguía y Leti Robles y van a pelear en segundo lugar Agustín Dorantes o Santiago Nieto entonces si está peleando Santiago Nieto no es que lo hayan tumbado seguro pero está peleándolo es muy interesante pero si los tribunales y el INE pues están haciendo su chamba ahora también pues van a tribunales el domingo inicia todo el domingo el domingo se cumple un mes de la campaña presencial e inician las de gobernador así es muy bien entonces vamos a ver más movimiento político gracias Roy pues así es amigos y amigas parece que Roy Campos está desesperado y él quisiera decir otra cosa se ve que no le gusta que el presidente López Obrador lleve la agenda nacional y si se puede hasta internacional hoy aunque a él no le gusta reconocer porque hay que recordar que él es el director el presidente de Mitosky hoy en sus mismas encuestas pone a Claudia Sheinbaum a más de 20 puntos ni modo amigos y amigas hoy los chayoteros lloran con esto me despido ya sabes suscríbete a este canal deja tu comentario es muy importante y dale manita arriba y nos vemos en el próximo video